Muy poco tiempo, ya. ¿Y falta concretar? ¿Has aprendido? No, 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 creo que hemos venido haciendo las cosas bien. Hoy fue un partido que fuimos superiores, pero esto es fútbol y hay jugadores que... Hay equipos que hacen su trabajo también y un descuido nos costó el empate. ¿Y los goles de Santiago lo hacen a obligar su fuerza? No, bueno, creo que como me han visto, yo siempre que Carlos hace un gol lo celebro al máximo porque la verdad, esto es un grupo y el jugador que esté adelante y anote va a ser importante para el equipo. Así es cuando me ha tocado a mí, pero obviamente hay una competencia, una competencia sana y eso es lo que nos ha venido ayudando a nosotros, ¿verdad? El equipo a crecer y a ir demostrando como lo hemos venido haciendo. Daniel, eres un jugador muy maduro, ¿verdad? En este campeonato, desde empezar de... Vemos en bancas, lo vemos apoyando desde el banquillo, metido con esa prisa y creo que ahora ha saludado a la afición y le ha dado un beso al club. ¿Este campeonato le ha ayudado también para eso, para ser paciente, para esperar su momento? Sí, bueno, ya antes creo que me había pasado en otro equipo esto y desde esa vez aprendí la lección. En el Santos de Guaple me pasó eso y aprendí la lección, estaba joven y creo que eso me ayudó a madurar más rápido. Esto es un equipo y sabemos lo que todos queremos y si ya uno se va a desviar va a ser un problema en el camerino y todas esas cosas y eso es lo que nosotros no queremos porque el equipo está unido.